El truque literario permanente Con el banco de libros de literatura que nos quedó del truque real que hicimos en el mes de abril aquí en Eafit Los tenemos expuestos y las personas pueden venir tranquilamente, traer sus libros en buen estado de conservación Entregarlos a la entrada de la sala, examinar con qué libros los quieren intercambiar Y así está permanentemente rodando el tema de la literatura sin ningún costo El Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas está abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche Tanto para los servicios de consulta, de bibliografía como para todos los trabajos de investigación Y en particular la sala de audiovisuales con su esquina del truque literario Los espera para disfrutar de una posibilidad de truque literario con un banco permanente de libros de literatura de 700 libros Que van girando y se van cambiando en la medida en que ustedes traen sus libros y los intercambian Los libros tienen que pertenecer al género literario y se reciben solo libros originales en buen estado Los libros tienen que pertenecer al género